Hola colegas y bienvenidos una vez más a un video nuevo. En esta ocasión vamos a realizar un diseño que está muy de tendencia para este 2020, que empezamos el año con todo en este diseño. Me apoyaré de esta Lollipop. Para realizar la base de mi diseño me apoyaré de este color, que es como un color beigecito, oscurito, para darle la tonalidad que necesitamos para este color. No es ni mostaza ni amarillo, es una tonalidad que dará un efecto muy especial. Tratemos de conseguir uno muy similar o parecido. Si se fijan lo voy a aplicar en toda la base de la uña que estaré trabajando. Si se fijan que es un color entre tonalidad beigecito, amarillo, pero no es mostaza. Lo vamos a curar en lámpara por 30 segundos una vez que cubramos toda la Lollipop. Recuerden que las capas que debemos aplicar de gel color siempre deben ser delgadas una de la otra y cada una debe curarse 30 segundos. Les repito, este color es el que utilicé para realizar la base. Quiero que vean su consistencia y su color perfectamente para buscar uno similar o parecido. Si es que no lo tienen disponible a la mano. Así es como quedó la primera cobertura. Voy a darle una segunda cobertura para estabilizar y dejar el color más parejo y más ligero. Ya que será la base de mi diseño. Siempre que trabajemos nuestros diseños hay que tratar de buscar colores similares para que los diseños queden perfectamente diseñados. Ya sea iguales o similares a lo que estaremos trabajando. Esta segunda capa la ocurrió de igual manera 30 segundos en nuestra lámpara LED. Ahora tomaré apoyo de este color que es un cafecito más oscuro para hacer contraste con el juego de colores. Voy a depositarlo aquí en mi tapetito de silicón el cual me servirá de mucho apoyo. Ahora tomaré esta friquet que es una herramienta muy básica del salón pero también lo podemos hacer con un pincel triple cero. A mi la verdad en lo personal me funciona más trabajarlo con un priquet porque así tomo las perlas de producto un poquito más grandes y las puedo manipular fácilmente. Voy a empezar a depositar tomando poco a poco el color. Recuerden no darle mucho movimiento al gel color con nuestro priquet ya que podemos realizar burbujitas y estas nos pueden arruinar el diseño. También es muy importante no sobresaturar el producto ni llenar demasiado en él. Vamos a realizar unas figuritas indistintas o unas manchitas de diferentes tamaños y diferentes movimientos. Si se fijan con el priquet es muy muy fácil tomar el producto y depositarlo. Vamos a ir haciendo manchita por manchita. En esta ocasión quiero que vean que el contraste de colores nos puede funcionar tanto para realizar la piel de alguna chita, de alguna jirafa o de algún otro animal exótico. Ya ven que en el animal print la mayoría de los colores son muy similares o los trabajamos muy similares. En esta ocasión quiero que veas este pequeño diseño que estoy realizando para ti. No olvidemos quedarnos hasta el final del video para que vean la segunda propuesta porque lo trabajaré en dos diferentes diseños. En esta ocasión como ven lo hice en toda la uña por completo. Una vez que terminemos de rellenar todos los huequitos y los espacios y dejar el producto bien bien uniformemente y dejarlo que se autonivele unos segundos lo voy a curar en lámpara por un minuto. Es muy recomendable darle un minuto de curado. Es muy recomendable ya que estamos manipulando bastante producto y para asegurarnos de que quede por completamente curado un minuto será suficiente. Ahora si voy a tomar apoyo de mi pincel Colinsky de 3.0 que es super delgadito. Y de nuestro gel painting en color negro para darle la profundidad a estas manchitas que las hacen tan característica. Y las vamos a estar realizando de esta siguiente manera. Vamos a tomar cantidades pequeñas de producto y vamos a empezar a rodear las grecas de manera indistinta. Hay que tratar de depositar una gotita y de ahí empezar a jalar el producto ligeramente. Recuerden que cuando trabajen este tipo de decoraciones que son trazos un poco finos, hay que trabajar flotadito el pincel para que nos queden super delgaditas y bien marcadas las líneas. Si sientes que a veces tomas exceso de producto, puedes depositarlo en tu tapetito de silicón para quitar el exceso. Voy a empezar de esta manera a rodear todas las manchitas de una manera indistinta. Sin cerrarlas por completo, que es esto, o sea no circular todas las manchitas por completo. Solamente realizarle dos o tres líneas alrededor de cada una. De esta manera vamos a asegurarnos de realizar ese efecto de profundidad que tiene cada manchita. Y de esta manera lo estaré realizando en todas y cada una de las manchitas, hasta completar todas. Colegas, es muy recomendable siempre, siempre utilizar los pinceles bien delgaditos. Tratar de que queden super finitas las líneas y definidas. Este es un consejo personal para que sus trazos les queden muchísimo mejor y más bonitos. Porque a veces las dejamos muy muy gruesas y hace que el trabajo se vea muy tosco o no se vea profesional. Yo les recomiendo, podemos practicar en nuestro tapetito de silicón o en nuestras propias uñas, algunas comitas para empezar a manejar mejor el producto en el pincel. Ahora me estoy haciendo apoyo de nuestro priquet o de nuestro punzón. Y estoy tomando gel painting de color negro y estoy realizando unos puntos en maneras indistintas en lugares estratégicos para rellenar esos huecos y darle todavía un efecto más de piel, de animal print. Ya sea en este caso estamos intentando darle un tono a la piel de la chita. Una vez que hayamos terminado voy a proceder a meterlo en lámpara y a curar por un minuto. Hay que recordar que nuestro gel painting cura en un minuto en lámpara. Ahora me voy a apoyar de nuestro terminado mate, que es el que le dará el efecto totalmente mate y sólido. Voy a aplicarlo de una manera bastante, bastante basta para cubrir por completo esta uña. Claro que sin pasar el sobre exceso de producto para evitar que no cure por completo. Recuerden que los efectos mate deben de curarse en lámpara por un minuto sin interrumpir su proceso de curado. Y mientras está curando en lámpara voy a proceder a realizar el siguiente diseño con una lollipop nueva. Utilizando este color, que es un tono que podemos llamar tipo cappuccino, que es una tonalidad muy natural que se vende mucho en el negocio. Voy a hacer una combinación de dos colores. Para eso voy a necesitar cubrir completamente y perfectamente mi uña, que quede uniformemente la cobertura de esta capa de color. Y la voy a curar durante 30 segundos en lámpara, porque solamente daré una pasada de este color. Recuerden que es una tonalidad muy muy natural y muy suave. Y este color es muy vendible en tu área de trabajo. Así es como lo hice una vez que salió de lámpara nuestra Animal Print en color mate. La voy a poner del lado para seguir trabajando con la que ya habíamos puesto después. Recuerden que solo di una capa del otro color. Ahora voy a utilizar este otro, que es un tono rosa muy muy traslúcido y muy natural. Para hacer un juego de estos dos colores. Una base oscura con una base muy cristalina en tono rosado. Voy a cubrir por completo y daré un color super natural. Que la verdad a mi me ha funcionado mucho en el negocio y las clientas gustan mucho. Se los recomiendo curar esta cobertura 30 segundos en lámpara. Una vez que ese tiempo haya transcurrido. Voy a apoyarme nuevamente el color que utilizamos anterior. Para realizar un French en la punta de este decorado. Vamos a empezar a trabajar para marcar la línea de sonrisa de nuestro French. Con nuestro color que les mostré en pantalla. Vamos a cubrir y empezar a rellenar poco a poquito. Si se fijan voy a empezar a dar la forma del French con mucho cuidado. Para solamente después apoyarme de un pincel y quitar los excesos de producto. Y marcar perfectamente esta sonrisa. Recuerden que la cobertura de esta capa debe ser vasta. Para no estar dando varias pasadas. Ya que podemos poner exceso de producto. Y nuestras coberturas no pueden curar o tal vez no curen perfectamente. Ahora me voy a apoyar de esta herramienta que ya hemos visto en videos pasados. Y de este pincel retráctil. Esta herramienta sirve para limpiar los excesos de producto. Y los excesos de color en nuestros pinceles. Ya viene lista y preparada para utilizarse. Pero yo en esta ocasión voy a utilizar el líquido especial que trae. Para limpiar los excesos de color en mi French y empezar a marcarlo. Voy a empezar a hacer un movimiento de en forma de U. Quitando el exceso y marcando ligeramente y con cuidado. Tratando de que la sonrisa quede lo más perfecta posible. Es muy importante apoyarse de pinceles planos para realizar este tipo de movimientos. O de trabajos. Si se fijan cada vez que yo saco el pincel de cámara. Es porque lo estoy limpiando. Y estoy poniendo un poco más de producto en él. De la charolita. Porque tengo muy pequeño espacio aquí en la pantalla. Entonces no puedo tener todos los productos para que estén viendo como lo trabajo. Solamente para que sepan cada vez que sale de pantalla. Es cuando lo limpio y lo cargo nuevamente de ese líquido. Para quitar el exceso y seguir trabajándolo. Aquí es como va agarrando forma y va luciendo el French. Bien bien marcadito. Si se fijan las cerdas del pincel plano nos ayudan mucho a marcar lo que es esta sonrisa. Para este tipo de trabajos hay que tener muchísima paciencia y destreza. Ya conforme la práctica nos va a salir más perfecto y más fácil el marcado de este French. Una vez que esté listo lo voy a llevar a lámpara y lo curaré durante un minuto. Nuevamente tomaré apoyo del color cafecito que utilizamos anteriormente. Para realizar el mismo movimiento y hacer las manchitas de nuestro animal print. De igual manera voy a descargar el color en nuestro tapetito de silicón. Y voy a apoyarme de mi herramienta punzón o priquet. Y voy a empezar a realizar estas grequitas o manchitas en la uña. Si se fijan son indistintas y empiezo a cargar el color y lo empiezo a rellenar. Recuerden nuevamente no darle mucho movimiento al gel color. Porque empieza a tomar aire y burbujitas. Y entonces nuestro producto se va a ver muy feo o va a tener una apariencia no grata. Una vez que haya curado el producto en lámpara por un minuto como lo había mencionado anteriormente. Voy a apoyarme de mi gel painting en color negro para rellenar las grecas por un lateral. Recuerden nunca cerrar por completo o si acaso pueden cerrar una que otra. Pero para que el efecto se vea más de profundidad y se vea muy padre solamente rellenar un ladito y otro no. Y no por completa toda la mancha. Vamos a ir haciéndolo en todas y cada una de ellas. Si se fijan como se mueve muy fácil el pincel es lo que les decía hace rato. Hay que practicar mucho los movimientos de como recargar el pincel en nuestros dedos para tener un punto de apoyo. Y poder flotarlo mucho más fácil y tener esa movilidad con el producto. Una vez que rellene todas las manchitas voy a tomar nuevamente mi punzón o priquet y voy a empezar a marcar esos puntitos para darle todavía un efecto más de profundidad y se vea mucho más padre este decorado. Este paso lo voy a curar en lámpara por un minuto por completo. Una vez que esté curado por completo voy a tomar nuevamente mi efecto mate y voy a cubrir toda la uña por completo con una cantidad vasta de producto sin exceder o caer en el exceso. Y lo voy a llevar a la lámpara a curar por un minuto. Recuerden que el gel de efecto mate debe curarse en lámpara por un minuto sin interrumpir su proceso de curado. Mientras el producto está curando en lámpara les voy a mostrar el esquema como quedaría por completo. Esta fue la primera uñita que realizamos. Le voy a dar un poco de zoom para que lo vean. Y me apoyé de una totalmente negra en mate y decoré con unos cristales y plays. Si se fijan que padre luce este esquema. Y también adherí algo de brillo para realizar ese contraste entre lo mate y lo brilloso. Así es como luciría una mano por completo de nuestra clienta. Ustedes pueden colocar las uñas como quieran o darle el movimiento y decorar como más gusten. Pueden llenar toda la mano de puro French o toda la mano completa con el animal print o simplemente jugar con ellos. Si se quieren podemos mover el dorado y así tenemos este esquema de trabajo en distinta manera. Yo soy Julio Carrillo y este espero les... Este video sea de su agrado y les sea de mucha ayuda y lo lleven a la práctica. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Saludos y que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!